Muy buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí en esta mañana en que hemos tenido una nueva reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y se han abordado una serie de asuntos y se han tomado una serie de acuerdos que tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregado como en los casos anteriores. Entre los más destacables está el hecho de que la Junta ha otorgado subvenciones de más de 4,15 millones de euros y ha declarado de especial interés diversos planes empresariales estratégicos de I+.D. para facilitar un conjunto de inversiones. Las inversiones que se van a alcanzar con estas subvenciones de algo más de 4 millones de euros son inversiones que alcanzan los 44 millones de euros de ámbito empresarial, por distinguir las más relevantes de las ya descritas. En primer lugar, a Michelin, que recibe una subvención de 823.000 euros para la creación de un centro tecnológico para el desarrollo de nuevos productos en la planta de Aranda de Duero en Burgos y para la creación de un equipo para el desarrollo de prototipos que anteriormente estaban en las instalaciones de la compañía en Clemón-Fajal. En el caso de Rocket Hall, estamos hablando de una subvención de 602.000 euros para el desarrollo de servicios de venta a través de procesos de telecomunicación y el plan estratégico que va a transformar el modelo de prestación de estos servicios. Esta compañía va a ampliar las instalaciones que tiene en Palencia y en León y actualmente dispone de 4.000 empleados en nuestra comunidad autónoma. En tercer lugar, Saeta de Casting, del grupo Philips. Su plan estratégico que recibe una subvención de 579.000 euros consiste en la optimización del proceso de inyección de aluminio por alta presión. La empresa Signify Manufacture Spain es una factoría especializada en lámparas y aparatos eléctricos y prevé una nueva generación de luminarias solares. La subvención son 646.000 euros y tiene la planta en Valladolid. Dow Components accederá a 881.000 euros. Está ubicada en Villalón-Quéjar, Burgos, y su plan estratégico se asocia a las nuevas tecnologías en el ámbito de los componentes para la automoción como pistones de freno y componentes de compresores de aire acondicionado. Y finalmente Digital on Trusted Service que recibirá un total de 618.000 euros de subvención con el objeto de desarrollar soluciones para la creciente digitalización de los servicios públicos y privados y evitar la llamada brecha digital para aquellos ciudadanos con menor nivel de competencia técnica. Se trata de impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico en nuestra comunidad autónoma y, como les digo, con lo que hoy planteamos son algo más de 4 millones de euros de subvenciones para una inversión total por parte de estas empresas de 44 millones de euros que nos va a permitir realizar un importante impulso sobre todo en el punto de vista empresarial y de los profesionales en el ámbito de la IMAXD en Castilla y León. 2,4 millones de euros es el contenido del contrato para el sistema informático del Instituto de Competitividad Empresarial para optimizar la tramitación telemática de procedimientos. Se trata de beneficiar así a empresas y ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, facilitar la administración digital para los mismos y, sobre todo, agilizar los trámites en la gestión de las relaciones con las empresas, con las pymes, con los autónomos, que en muchos casos, lógicamente, la eliminación del papel va a permitir que el trámite sea más rápido, más ágil, más fiable y más profesional y eficaz. 130.000 euros es la aportación que se realiza a la Fundación Anclaje con el objeto de impulsar la responsabilidad social y empresarial en las pymes de la comunidad autónoma. Con esta aportación se trata de impulsar una convocatoria que tiene como objetivo difundir la formación entre empleados y trabajadores en el ámbito también del fomento de la responsabilidad social y empresarial de las pymes de Castilla y León. La Junta modifica la composición y el funcionamiento de la Comisión de Reclamaciones Económico-Administrativas. Se trata del decreto que lo modifica. Son reclamaciones interpuestas contra actos y actuaciones de la aplicación en los tributos propios de la comunidad autónoma y, mediante esta norma, se trata de agilizar todos los procedimientos y actualizar las funciones y, en algunos casos, establecer la posibilidad de que algún órgano unipersonal pueda resolver las cuestiones y, por tanto, agilizar trámites dentro de la normativa. Se otorgan nuevas funciones tanto al presidente de la Comisión como al secretario y a los vocales. Se declara de emergencia la contratación de obras de estabilización en los túneles del Sobrón de Burgos para garantizar la seguridad vial ante los desprendimientos. Son 235.000 euros de inversión. Las actuaciones se llevan en esta carretera, la Burgos 530, y se trata de evitar los riesgos derivados de la situación y que coinciden en las entradas y salidas de los tres túneles existentes. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dirige 2,8 millones de euros en la instalación de dos plantas fotovoltaicas para modernizar los regadíos de San Isidro en Soto de Cerrato, Palencia y el Canal de la Malla en su fase 2 en Salamanca. Son obras cofinanciadas con fondos europeos de la nueva generación. En el caso de Soto de Cerrato, en Palencia, 841 hectáreas que pertenecen a 120 propietarios con una inversión de 1,5 millones de euros. Fondos FEADER y se trata de reducir también el consumo energético, las emisiones de CO2 y el Canal de la Malla en Salamanca. Estamos hablando de 2.261 hectáreas, 370 propietarios y casi 1,4 millones de euros son fondos FEADER Next Generation. En el caso siguiente, la Junta declara de utilidad pública y urgente ejecución a concentración parcelaria en Tola, Zamora, que es una actuación promovida por una agrupación de propietarios en régimen privado, o 705 hectáreas pertenecientes a 393 propietarios bajo el régimen de iniciativa privada. Lo que se hace ahora es declarar la concentración parcelaria que les hemos señalado de utilidad pública y urgente ejecución. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, SACIL avanza en la mejora de la conectividad de 502 centros sanitarios con una inversión de 2,7 millones de euros. También son fondos financiados por la Unión Europea. El objetivo es garantizar una conectividad de al menos un gigabyte en puesto de usuario en dichos centros asistenciales sanitarios. Y este acuerdo va a permitir la contratación de un servicio de ejecución de nuevo equipamiento en la red para estos 502 centros sanitarios en Castilla y León, así como el suministro e instalación de todos los elementos del cableado necesario para la adecuación de infraestructuras a la red. Y, finalmente, en el ámbito de educación, una inversión de 2,6 millones de euros en la compra de casi 4.000 ordenadores portátiles convertibles para su uso en primaria. En concreto, son 2.596.000 euros para 3.950 ordenadores portátiles convertibles y resistentes y con funda protectora, así como 800 armarios para la protección y carga de los mismos. El proceso de transformación digital en Castilla y León lleva precisamente a esta idea de fomentar la utilización de los medios digitales por parte de los alumnos para mejorar su acceso a la formación en este ámbito, para sus habilidades en el mismo y, por tanto, avanzar hacia una sociedad más digitalizada y más digital. Y, sin más, pues quedo a su disposición para cualquier pregunta que estimen oportuno formular sobre los asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno o sobre cualquier otro que deseen conocer la posición de la Junta de Castilla y León o cualquier información adicional que pueda aportarles. Sí, buenos días. Buenos días. Quería hacerle dos preguntas. Una sobre el Consejo Regional Agrario con el tema de la sequía, más o menos, si tenemos ya alguna fecha de cuándo se va a reunir y qué medidas se van a tomar definitivamente, si van a ser ayudas directas. Y la otra cuestión tiene que ver con las elecciones del domingo, si va la Junta a poner algún medio de transporte, sobre todo para los ciudadanos de las pedanías. Sí, efectivamente. Quizá comenzando por el segundo, y así ahí ya no se me va de la cabeza el contenido de lo que usted muy acertadamente ha dicho, que la gestión de las elecciones municipales corresponde al Gobierno de España y es correspondiente la Junta de Castilla y León en lo que tiene que ver con las pedanías, con las entidades locales menores. Por tanto, su pregunta es muy acertada al focalizar este ámbito competencial de las pedanías en la capacidad de la Junta de Castilla y León. La gestión de las elecciones municipales, al ser de ámbito nacional, tiene una gestión también de ámbito nacional, pero sí que tenemos en nuestra comunidad esa singularidad de las pedanías que hemos querido seguir manteniendo y, por tanto, que pudiera haber mesas electorales en lugares distintos de las cabeceras del municipio y, por tanto, también para facilitar el acceso al voto y el ejercicio de ese derecho a tantos ciudadanos que residen en estas juntas vecinales y que saben ustedes que en esas localidades hay dos urnas. La urna correspondiente a la elección municipal, que es la papeleta blanca, y una urna correspondiente a la elección a su entidad local menor, que es una papeleta de color azul, creo recordar. Verde, verde, perdón. Verde, sí, verde. Ahí nosotros estamos en condiciones de poder ofrecer el transporte a las localidades que lo deseen. Y, por tanto, esas localidades que deseen disponer del servicio de transporte si no pueden tener la posibilidad de votar en su localidad y van a tener que ir a la cabecera, pues pueden solicitarlo a su correspondiente ayuntamiento que el ayuntamiento se dirigirá a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León para informarnos y para promover la disposición de ese medio específico de transporte. Por tanto, desde aquí animamos a que todas las personas que residen en las pedanías y que no se haya constituido allí una mesa electoral específica y que tengan que ser trasladadas o usar algún medio específico para ir a la cabecera del municipio, pueden solicitar a través de su ayuntamiento que la Junta de Castilla y León les ponga este servicio de transporte para ir fijando horarios si es que no los tienen fijados ya y si es que no lo han hecho ya, que yo sé que en muchos casos ya lo han hecho. Esta es la información. No sé, voy a consultar si me permiten por si volviera alguna cuestión adicional. Efectivamente, como les digo, facilitamos el transporte a residentes en las entidades locales menores. El ámbito de los municipios es competencia, en este caso, de ámbito nacional. Los ciudadanos pueden solicitar al ayuntamiento ese traslado. El ayuntamiento contactaría con la delegación territorial, como les he dicho, que van a actuar en coordinación con los ayuntamientos. Aquí lo que es importante es que ningún ciudadano que tenga el derecho a ejercer el voto y que desee ejercerlo se quede sin hacerlo. Y, por tanto, desde aquí sí que hacemos ese llamamiento que cualquier persona que desee ejercer su derecho al voto, que quiera hacerlo y que todavía su ayuntamiento no le haya fijado el horario del transporte establecido, pues está a tiempo y dentro de las rutas que tenemos ya aprobadas se incluirían las correspondientes dentro del ámbito de trabajo de la propia delegación territorial de la Junta en cada una de las provincias. Sobre el primero de los aspectos, el Consejo Regional Agrario el otro día planteó una serie de cuestiones, básicamente dos, una de ámbito nacional, quiero recordárselo porque lo tienen ustedes en las declaraciones de todos los miembros, que es esa petición de igualdad en el trato a todos los territorios en las ayudas por parte del Gobierno de España, en el sentido de que no existan distinguos hacia unas comunidades autónomas u otras en función de la ubicación de esas explotaciones. No encontrábamos motivo para que los agricultores y ganaderos de Castilla y León tuvieran una ayuda distinta de lo que tienen otras comunidades autónomas que pudieran estar al sur, sabiendo que el impacto de la sequía ha sido notable en toda España. Y, en segundo lugar, se acordó el seguir trabajando, el seguir dialogando con la Consejería de Agricultura para establecer los cauces más adecuados de la estrategia que pudiera permitir la ayuda a los agricultores y ganaderos de Castilla y León en estas circunstancias y cuáles son los ámbitos que ellos ven más necesarios de apoyo en este momento que estamos atravesando. Somos muy conscientes del problema, estamos del lado de los agricultores y de los ganaderos, en Castilla y León nunca se les ha dejado solos y, por tanto, en la medida en que vayamos avanzando en ese diálogo y pudiera haber algún acuerdo, pues, lógicamente, sería aprobado en el Consejo de Gobierno de Castilla y León y también en el correspondiente Consejo Regional Agrario. Nuestra voluntad es el diálogo, en eso se está trabajando ahora mismo y, por tanto, es verdad que siempre el esfuerzo por el consenso y el acuerdo lleva algo más de tiempo, pero al final merece la pena porque el acuerdo implica todas las voluntades o al menos la opinión de más personas que no solamente corresponde a la Administración Económica. A ver si la Junta de Castilla y León garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales de Sacil después de unas declaraciones que hizo ayer el presidente de la Junta sobre lo que había dicho la ministra de Igualdad y luego también Comisiones Obreras y UGT han pedido a la Fiscalía que investigue la convocatoria de la ayuda de participación institucional, consideran que no es, que puede no ser legal, no sé cómo lo valoran. El otro día nos decía que no hacía falta una convocatoria para este tipo de ayuda nominativa. Pues sobre la primera de las cuestiones dejamos claro que la Junta de Castilla y León va a cumplir la ley y por tanto va a hacer compatible plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres que conforme a lo establecido en la ley así lo deseen y con la correspondiente definición pública y también garantizamos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia si así lo desean manifestar. La ley en toda su amplitud, la ley como está aprobada y la ley con todos sus procedimientos y con todas sus garantías para cada una de las personas colectivos o sexos sobre los que hace referencia. Y la segunda de las cuestiones respetamos lógicamente a todo aquel que pueda ejercer el derecho a acudir o a la fiscalía o a los tribunales de justicia en el intento de defender lo que estiman que pueden ser sus derechos. Es un derecho que constitucionalmente tienen y que está garantizado, nosotros lo respetamos. En la medida en que lo puedan ejercer nosotros colaboraremos con lo que sea necesario y se nos solicite, vamos a dejarles trabajar y vamos a esperar su resolución. Confiamos en la misma, nuestra voluntad siempre es el diálogo, el acuerdo, la mano tendida, el impulsar medidas que ayuden a los trabajadores, a las empresas, a los emprendedores, a los autónomos y también el colaborar para fomentar la participación institucional de los agentes del diálogo social. Si por parte de los tribunales de justicia o por parte de cualquier otra institución que es requerida pues se formula cualquier tipo de cuestión pues estaremos muy atentos a las mismas con ánimo de máxima colaboración y también en el ámbito del diálogo social con el ámbito del máximo diálogo. Los sindicatos en concreto echan de menos una orden que regule un poco el articulo de esa ayuda para qué fin tiene y si tienen que cumplir algún tipo de requisito. Yo no sé si en otras convocatorias esa orden ha salido y en todo caso sí, sí, la Junta se plantea sacar la orden si esa es la discrepancia. Gracias. Pues estamos dispuestos a hablar con ellos. Naturalmente hay unas órdenes de convocatoria cuando hablamos de procedimiento en concurrencia pública y son bastantes y en muchos de ellos pueden concurrir los agentes del diálogo social y tienen mucha capacidad técnica y profesional para poder presentarse y en otras esa concurrencia no es necesaria porque se trata de actuaciones específicas que se dirigen hacia los miembros del diálogo social que se benefician de esas ayudas de las que usted habla básicamente por participación institucional y porque está regulado y les corresponde como representantes mayoritarios del sector empresarial en un caso o de los trabajadores en otro. En las circunstancias concretas veremos lógicamente el contenido de esa posible demanda que plantean y también colaboraremos con la Administración de Justicia en todo lo que sea necesario desde la confianza que tenemos siempre en la Administración de Justicia y los procedimientos que seguimos desde el punto de vista administrativo. ¿En otras ediciones se ha sacado esa orden y si crees que es necesaria en todo caso? Gracias. Perdona, te estoy dando una barra. Yo sé que ha habido reuniones entre la consejería y los agentes del diálogo social y también los propios agentes del diálogo social han presentado algunas solicitudes específicas en relación con esta cuestión. Bueno, yo creo que dejemos trabajar por un lado los profesionales de la Junta de Castilla y León. Yo tengo mucha confianza en ellos. Ellos establecen el procedimiento más adecuado pero si alguien discrepa con el procedimiento que han establecido los profesionales de la Junta de Castilla y León pues tiene derecho lógicamente a acudir a los cauces que corresponden a un Estado de Derecho y nosotros esos cauces los respetamos y como les digo cuando se produzcan las resoluciones correspondientes pues las examinaremos y podremos hacer una valoración sobre las mismas. Si no tenemos más preguntas vamos a iniciar como siempre el turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo iniciamos con Ana Barbero en Soria Noticias. Buenos días, Ana. Mi pregunta es sobre la posibilidad del cierre de la unidad de rehabilitación psiquiátrica del Hospital Virgen del Mirón en Soria. Los profesionales sanitarios afirman que el próximo 31 de mayo se va a cerrar definitivamente este servicio y además que no hay psiquiatra. Sin embargo el gerente de asistencia sanitaria de Soria Enrique Delgado niega estas afirmaciones y asegura que sí que hay psiquiatra y que se va a retomar este servicio después de una temporada de vacaciones. Además hay voces públicas que afirman que se va a clausurar el hospital finalmente y es un temor que parece estar compartido con los sindicatos. ¿Cuáles son las previsiones de la Junta ante esto? Muchas gracias. Pues usted lo ha dicho si el jefe del servicio y los responsables sanitarios en la provincia le han dado explicaciones nosotros lógicamente esas explicaciones están suficientemente claras. No se cierra el servicio de psiquiatría en Soria no se cierra el hospital Mirón no se cierra por tanto estas instalaciones de las que usted habla y yo creo que el responsable sanitario y también los profesionales que tienen responsabilidad sanitaria en la provincia de Soria pues han hecho las explicaciones correspondientes al efecto que son claras en relación con la garantía en la prestación del servicio de psiquiatría en el área de salud de Soria. Continuamos con Begoña Rincón de Segovia Udaz Hola Begoña adelante Hola muy buenos días desde Segovia esta semana hemos conocido que Sumacil va a asumir la continuación del centro de salud Segovia 4 después de la paralización hace unos meses ¿qué plazo se manejan ahora para la construcción del nuevo centro de salud de Segovia? Y por otro lado y también en materia sanitaria los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería los TK por los que pregunté también hace unas semanas anuncian medidas más contundentes en junio en contra de la desaparición de su categoría laboral como tal y dicen que desde la junta se les está ignorando ¿qué mensajes les pueden trasladar? Sobre el primero de los aspectos es verdad que usted señala que en el centro de salud se había cuatro y como consecuencia también de la subida de los precios hay algunas empresas adjudicatarias que abandonan las obras nosotros lo que hemos hecho es una nueva valoración del coste de esta infraestructura y lógicamente la adaptación al nuevo coste de la misma para poder sacar una nueva licitación y por tanto que se pueda llevar a cabo esta infraestructura el primer coste inicial de adjudicación y licitación fue de 5,5 millones de euros el que vamos a licitar ahora asciende a 8 millones de euros por tanto reconociendo que es verdad que las circunstancias de inflación han afectado también al coste de la obra pública es por lo que nosotros también adaptamos este precio para que en la nueva licitación en vez de hacerlo por 5,5 millones de euros lo podamos hacer por 8 millones de euros en la confianza que de esta forma y con un incremento del 45% en el coste de licitación puedan presentarse posibles licitadores empresas contratistas y pueda concluirse a la hora ese es nuestro compromiso es verdad que nos va a costar bastante más de lo que habíamos previsto inicialmente pero también es cierto que nuestro compromiso es inequívoco a favor de llevar a cabo esta infraestructura sanitaria del Centro de Salud de Segovia 4 al que usted hace referencia la otra cuestión que usted plantea la reivindicación de algún colectivo específico no se modifican las funciones de este colectivo lo que hacemos es cumplir los acuerdos de la conferencia sectorial en materia de servicios sociales del conjunto de España y además cumplir los acuerdos que en materia sindical se ha alcanzado con los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos correspondientes que son los que inspiran lógicamente la garantía de la prestación de estos servicios y las funciones que desarrollarán estos profesionales que tan importantes son estos y otros profesionales que también prestan servicios en el ámbito de los servicios sociales vamos a cerrar este turno de preguntas en León con César Fernández de Ileón César cuando quieras Hola, buenos días yo quería preguntarle ayer la FED la Federación Universidad de Empresarios de UGT estaba con las instituciones a reactivar la mesa por León teniendo en cuenta que hace casi tres años que uno se reúne que se produjo la última reunión y que hace meses ya que dimitió la directora de la agencia no sé si es un elemento que hay que dar por amortizado o cabe la opción de resucitarla no sé cómo lo ve la Junta de Castilla gracias nosotros siempre hemos estado a disposición de los convocantes los convocantes decidieron poner en marcha la mesa por León se nos convocó a la Junta de Castilla y León allí fuimos y allí estuvimos se nos propuso una persona que coordinara esa mesa por León nosotros aceptamos la propuesta de la persona que se nos planteaba como coordinadora se nos pidió que realizáramos una aportación económica desde la Junta de Castilla y León para mantener esa mesa por León realizamos la aportación económica que se nos pidió hacia la Junta de Castilla y León y siempre que se nos convoque a esa mesa allí vamos a estar nosotros si tenemos claro en todo caso más allá de la mesa por León nuestro compromiso con las infraestructuras con los programas por León no vamos a hacer ahora un repaso de todo lo que venimos haciendo pero lógicamente nuestro compromiso el de la Junta de Castilla y León las inversiones en León van mucho más allá lógicamente de que los promotores e impulsores de esta mesa decidan realizar las convocatorias en una fecha u otra y por tanto nosotros seguimos trabajando claramente en las actuaciones que tenemos previstas y que están incluidas en los presupuestos de la comunidad autónoma tenemos una repregunta en Segovia Begoña Begoña Rincón hola de nuevo a ver mi pregunta en el caso del centro de salud Segovia 4 más que al tema económico iba dirigida a los plazos las previsiones de inicio de las obras teniendo en cuenta que hay que sacar de nuevo el proyecto a licitación Pues como usted dice el proyecto lo tenemos lo que hay que sacar a licitación es la obra ahora lo que hemos cuantificado y dotado una nueva cantidad 8 millones de euros lo licitaremos lógicamente nosotros esperamos que se resuelva en el plazo más breve posible es verdad que los licitadores luego tienen posibilidades de recursos y que en algunos casos esa posibilidad se ejerce y en otros no en un momento como el actual de especiales dificultades económicas muchos licitadores optan por los recursos ante el TARCID o incluso ante otras administraciones cuyo derecho le pudiera corresponder y siempre estos recursos producen un retraso que yo ahora pueda asegurar cuántos licitadores se van a presentar a más licitadores más tiempo de trabajo de la mesa de contratación y si algunos licitadores van a presentar algún recurso pues es pronto para saberlo el que lo presente en ese recurso el que sea muchos licitadores alarga algo en el tiempo yo sí le puedo comprometer que la dotación económica la tenemos que la hemos aumentado que ha crecido un 45% hasta alcanzar los 8 millones de euros que agilizaremos los trámites todo lo más que podamos y que hay una ley de contratos del Estado que permita a cualquier posible licitador presentarse y que además a cualquier posible licitador también le habilita a presentar recursos ante el TARCID o ante otro tipo de administraciones de justicia ¿Alguna pregunta más? Pues es todo gracias termina aquí la rueda de prensa gracias oye bien rápido ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Gracias.